Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad, la batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis, el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. El Toyota Prius, un coche de última generación. Hola amigos, hoy me he bajado hasta la ciudad deportiva Santa María porque este sábado el Alcañiz juega un partido de pretemporada contra el Utrillas. Y no nos vamos muy lejos, el Andorra juega en el Endeiza contra el Alcoriza. Y además, para los aficionados al motociclismo, este fin de semana tenemos MotoGP en República Checa. Y por último, la andorrana Esther Cañete disfruta este fin de semana la Vuelta a la Ribera del Duero con la Selección Nacional Femenina Juniors. Mucha suerte para ella y feliz fin de semana deportivo. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor.